El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres Jesús dijo al paralítico te confianza hijo tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron este hombre blasfema. Jesús leyendo sus pensamientos les dijo ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos. Aquí hay muchos elementos muy importantes dentro de la teología. Estamos con el Evangelio de San Mateo. Este poder sanador del Señor. La sanación del Señor es esa sanación verdadera, espiritual, integral. El hombre que necesita ser sanado en los principios, en los valores del Evangelio. La honestidad, toda la anticorrupción. El Evangelio es el anticorrupción. Entonces, según estos principios, queridos amigos. Dios, si Dios nos da esa fuerza, si nosotros no lo acunamos y no lo llevamos en el corazón, peña, ne, punto, hume, lleva, jada, ña, ñe, pru, ñan, de, ya, calcula, ña, ma, ña, ya, esa, y organizamos desde la honestidad, por ejemplo. Por ejemplo, va a haber, no sé, una licitación. Y bueno, vamos a sentarnos ahí, los que están responsables de estas cosas, y digan un poco, piensen un poco, a ver, qué es lo que verdaderamente y cómo nosotros tenemos que hacer dentro de la honestidad. Porque seguramente lo primero que decimos, mábala, ombos a sabeta, piwirupi, ombos a satasela, coimamia, llevan bolpa, seaganat, bolpa, ameta, a los amiguitos, etcétera, etcétera. Y así vamos, ¿verdad? Eso es si hablamos de la política o de la economía, pero hablemos en forma integral de nuestra comunidad. También en nuestra vida, en nuestra familia. Ñandepico ya recó ese tiempo en el cual nos sentamos como familia, o todos estamos ahí detrás del celular, detrás de esto. Cada uno, Ñacana, y cada uno con lo que le gusta y con lo que quiere. Y entonces ya no somos capaces, ¿verdad? De formarnos, de educarnos en comunidad, de mirar el bien común. Esta es la mejor manera, ¿verdad? De desintegrar una familia. La mejor manera de desintegrar una nación. Cuando cada uno busca simplemente lo suyo. Ese es el egoísmo. El egoísmo exacerbado es lo que lleva después a una división total y a los grandes problemas sociales que nosotros tenemos. Cuando no somos capaces, ¿verdad? De mirar la necesidad del otro. Bueno, esa es la verdadera sanación. Y aquí el Señor nos está curando a todos. Este paralítico que camina quiere decir también que nosotros, muchas veces, queridos hermanos, en la vida cristiana necesitamos ser todos tocados y cambiados, sanados por Dios de nuestra parálisis. Porque algunas veces, interiormente decimos, pero nos cuesta a nosotros movernos, nos cuesta a nosotros manifestarnos, nos cuesta a nosotros mostrar y decir esto que se está haciendo no está bien. Hay gente que mueve esto que aquello, ¿verdad? Pero el problema es también que la corrupción entró tan grande que a los mismos capos, por ejemplo, los sindicalistas, gente que tiene que ayudar al movimiento, al grupo, a pensar, a reflexionar. Y bueno, entonces tenemos que mirar y tenemos que entender, queridos amigos, que solamente la fuerza de Dios, el Espíritu del Señor, eso quiere decir conversión, eso quiere decir metanoía, tener una meta aquí en nuestro conocimiento. ¿Cuáles son estos valores y principios que el Señor nos está diciendo? Entonces Jesús es capaz de curarnos de nuestra parálisis. ¿Cierto que estarán estos que van a decir, ¡Va, Epiopea! ¿Quién es este para que pueda perdonar pecados o lo que sea? Y Jesús por eso le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate? Entonces, la fuerza de Dios que cura de la parálisis, entonces quiere decir que en la medida en que nosotros escuchamos y entendemos los valores de Dios, nosotros también somos perdonados, porque el perdón significa volver a la restauración, volver entonces hacia imagen de Dios, dejar todo lo que es negativo, dejar la corrupción, dejar la maldad. Eso quiere decir entonces ser curado de los pecados. Y entonces, así nos levantamos de nuestra parálisis. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!